¿Qué tal? Soy Alexis Solís, psicólogo especialista en medicina conductual. Los ataques de ansiedad, que también son conocidos como ataques de pánico, son episodios repentinos de intenso miedo y malestar en el cuerpo y que pueden ocurrir en cualquier momento, incluso sin una causa aparente. Pueden ser una experiencia aterradora, debilitante, y que quienes lo sufren tienden a padecer bastante, cuando son repetitivos y pueden afectar significativamente la calidad de vida. ¿Y cuáles son las causas? Los ataques de ansiedad pueden darse por una combinación multifactorial. Algunos de los factores importantes puede ser el presentar un trastorno de ansiedad ya previo, como ansiedad generalizada, trastorno sociocompulsivo, estrés postraumático, fobias específicas o fobia social. El estrés crónico, causado también por situaciones laborales, financieras o familiares, puede ser un predisponente. Uno más es la genética. Tener un familiar con antecedentes de ataque de ansiedad puede ser una predisposición para sufrir de estos. El consumo de drogas y alcohol y la fluctuación hormonal, como en el ciclo menstrual, el embarazo o la menopausia. Y algunas enfermedades médicas, como la enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, diabetes o hipertensión arterial. Hay que tener en cuenta que la causa exacta de los ataques de ansiedad puede variar de una persona a otra. Los síntomas generalmente se presentan a través de una combinación de síntomas físicos, cognitivos y emocionales. La sensación de miedo intenso y repentino y de repentina aparición. La sensación de falta de control y de que algo muy malo va a suceder. La taquicardia, la sudoración excesiva y los temblores o escalofríos, así como los sofocos, son síntomas que prevalecen. Dificultades para respirar, sensación de ahogo, falta de aire, sensación de náuseas, mareo e incluso el desmayo. Sensación de entumecimiento, hormigueo en manos y dedos, la opresión en el pecho con un dolor torácico y cómo pueden prevenirse. No se pueden prevenir completamente, pero pueden ser útiles estrategias de ayuda para reducir la frecuencia de esta y su intensidad. Mantener una rutina de sueño, hacer ejercicio frecuentemente, practicar relajación, meditación, yoga, técnicas de mindfulness, evitar cafeína y el alcohol, hacer una dieta saludable y sobre todo buscar a un profesional que pueda ayudarte a identificar y tratar los ataques de ansiedad. ¿Cuál es el tratamiento entonces? El tratamiento para los ataques de ansiedad varía de paciente a paciente. Sin embargo, podemos hablar del uso de ansiolíticos, llamados también benzodiazepinas. Estos ayudan a reducir la ansiedad de manera significativa y sus síntomas. Sin embargo, estos medicamentos deben ser monitoreados ya que tienen un potencial adictivo y sus efectos secundarios, como la sedación, deben ser siempre revisados por un médico. Los antidepresivos o inhibidores selectivos de la arcatura de serotonina también son un medicamento que nos puede ayudar, aunque estos pueden tardar algunas semanas, a veces hasta tres, en hacer efecto y también pueden tener efectos secundarios, por lo que es importante la supervisión de un profesional de la salud. De igual forma, los beta-bloqueadores pueden ayudarnos a reducir los síntomas físicos, como la taquicardia y las sensaciones incómodas de presión. Otras opciones, como la terapia cognitivo-conductual, son de muchísima utilidad. Es importante acudir con el médico para tratarlo. En Médica Sur somos expertos en el cuidado de la salud. ¡Gracias!